Ya estamos aquí otra vez. ¿Cuánto ha pasado? Un día. ¿Cuántas veces vamos a hacer tertulias? No lo sé. ¿Cuánto tiempo? Tampoco lo sé. Pero va surgiendo y las vamos haciendo. Bueno, pues hay conmigos y conmigas que quieren salir por la ventana y yo encantado. Se la abro cuando quieran. Y aquí volvemos a tener un momento porque tengo la batería que se está acabando del ordenador. Un momentito. Ya estoy aquí. Sí, lo que iba diciendo. Bueno, va surgiendo y vamos improvisando, pero hasta ahora yo creo que está saliendo muy bien. Y bueno, todos los protagonistas lo dan todo. Eso es lo que a mí me transmite y yo creo que a ti también. Lo que tú recibes es que normalmente, normal con la mente y normal con el corazón, entonces eso uno lo percibe y bueno, le satisface porque llena. Y cuando uno se siente lleno, pues es feliz. Le sienta bien. Aquí tienes el libro monor. Este libro es el que yo he escrito. Creo que ya lo sabes. Bueno, es un libro que dentro hay una información avanzada, como yo digo, que va a hacer que te des cuenta de algo. ¿Y qué es eso? Pues que el lenguaje es una trampa. Ha sido una trampa, sigue siendo una trampa, pero en el momento que tú detectas la trampa, pues deja de tener vigor esa trampa porque tú ya te impones a la trampa, ya la dominas, ¿eh? Y entonces la trampa ya no te domina. Cambiarás, si lees este libro, cambiará tu vida, seguro. Para mejor o para peor, eso depende de ti. Pero cambiar tu vida, seguro. Seguro. ¿Dónde lo puedo encontrar? Aquí, aquí lo puedes encontrar. En mi página web, www.monor.rg. Que tengo alguna duda, la que sea, con la compra del libro o tal, pues ahí tienes mi contacto, sergio.monor.rg. Que quiero enviarte un comentario, pues aquí tienes mi contacto, sergio.monor.rg. Que quiero participar en una tertulia, porque siento que merece que yo diga algo, quiero participar, quiero comentar, quiero dar mi experiencia. Pues aquí tienes tu oportunidad, sergio.monor.rg. Que quieres participar en Facebook con nosotros, pues aquí tienes sergiomonor5. Los otros cuatro perfiles están llenos. Que quieres participar en el grupo, sergiomonor. Que quieres recibir las notificaciones de las nuevas tertulias y de los vídeos grabados, pues entras en... YouTube, pones sergio.monor y ahí se te abrirá una pestaña roja, le pones inscribirse, suscribirse y recibir notificaciones y recibirás notificaciones de todos los directos que hagamos, ¿ok? Y bueno, voy a leer algunas y luego empezamos con el protagonista de hoy. Aquí están las cartas. Elena. Hola Sergio, te veo desde hace ratazo. Escribo para contarte que tuve una situación con una persona que en mí se reflejó en el ojo izquierdo enrojecido, con un dolor insoportable. Bien, me senté y pensé qué significaba y decidí hacer el corte. Incluso como que veía bichitos cuando lo cerraba. Sintiendo que yo no quería más dolor, no quería irritación en mi vida, hago el corte, quemado el papel, paso un instante y listo. Se fue todo. En lo cotidiano, cada vez que me encuentro con algo que no quiero, me retiro un instante y hago cortes decidiéndolo con toda mi persona. Y funciona. Te cuento esto solo para instar a todas las personas a que lo hagan. Gracias, Inacabables, por tu tiempo, tu dedicación y tu enorme energía que se siente hasta acá. Saludos, Elena Francisca, de Panamá. Saludos, Elena. Manuel. Saludos, Sergio. Te escribo con intención de sugerirte, por si lo estimas, de tu interés, tratar en especial sobre un curso de milagros. Cuando surja, lo haré. Pero yo prefiero que salgan tertulianos y comentarlo en directo. Yo creo que es mejor, porque yo ahora, leerme un libro como el curso de milagros y sintetizarlo y comentarlo, yo prefiero a alguien que ya conozca el curso de milagros y comentarlo en directo. Para esto he abierto la tertulia. Entonces, con el tiempo de todos, entonces podemos sintetizar información. Una persona sola no tiene la vida, no tiene tiempo en esta vida para poder conocer toda la información y poder sintetizarla. Para eso he abierto esta ventana. Porque con la suma de todas las experiencias, podremos sintetizar muy buena información. Y un muy buen criterio, lo más certero posible. Y exacto. A la realidad que hemos estado viviendo. Y otro videoprograma sobre cómo nos programan a los seres humanos. Desde la infancia, con los dibujos animados o series que marcaron a nuestra generación. Marco, Abeja Maya, Masinger Zeta, La bola de cristal, etc. Hasta nuestros días, Pokémon, Cards, monstruos, etc. También estaría de más que dedicaras un especial de los tuyos, sobre palabras de temática económica, como ya hicieras en tu libro, pero con imágenes y con magnífica voz en directo, ya que tus palabras calan mucho más solo por su impronta. Sí, tengo que hacer un vídeo de la economía y del dinero, pero lo sacaré en Caja de Pandora. Yo quedé con Luis Palacios, que todo lo que sea nueva información va a salir siempre por Caja de Pandora. Porque es el acuerdo que yo tengo con él. Entonces yo respeto el acuerdo que tengo con él porque yo siempre estaré agradecido a Luis Palacios, siempre. Porque es el que abrió su ventana para que yo pudiera dirigirme a ti. Lo mismo que yo ahora abro la ventana para que tú te puedas dirigir a otros conmigos. Por cierto, desde que he visionado todos tus vídeos y he leído el libro, creo que se me ha disparado la sensibilidad hacia la programación hispana e incluso anglosajona. Por citarte solo unos ejemplos en inglés. Glove, guante. Al amor mejor tratar con protección. Glove. Por citarte eso. Gag. Amordazar. Gag. Ag significa amor. Según decías tú en alguna lengua muerta protosemítica o similar, el sumerio. Heart. Heart. Herir y corazón. Esta ya la desvelaste en una especial con una invitada recientemente. Pero a mí me llegó mucho antes de verlo una tarde mientras escuchaba la canción Do you really want to hurt? Heart me. ¿Quieres herirme? ¿El qué? Mi corazón. Fue como un flash que pasó por mi cabeza. O esta otra muy fuerte. Meat. Eat. Meat es carne. Eat. comer. Babilonio. Porque he preguntado a colegas de mi profesión, soy docente por estas lenguas, y me dijeron que apenas se enseña nada en la facultad. Claro. Y todos son académicos, pero ninguno conoce la CAD. Soy académico, no conozco el acadio y hago el mico. ¿Eh? ¿Eh? Solo una última... En fin, gracias por leerme y aprovecho la ocasión para saludarte muy cordialmente por tu gran dedicación a estos y otros asuntos no en ti, no en mí, Manuel. Gracias. La última carta. María González. Con gracias de por vida. Al mirarlo conmigo, hace días que escribo mentalmente esta carta, espero ser clara y sintética. No quiero aburrirte. Mi agradecimiento es enorme. Te cuento que he tenido una vida muy difícil. A los 21 años aproximadamente descubrí, después de haber leído una biografía novelada de Torquemada, que no quería pertenecer más a la Iglesia Católica, horrorizada por los crímenes de la Inquisición, las cruzadas y el genocidio en América. Después de haber sido alumna de un colegio jesuita, compañía de María, con el cerebro y el alma lavado, me quedé como una cometa con el correr cortado. Y como tantos buscadores empecé mi camino. Soy, o era, lectura compulsiva. Y a través de los libros fui recopilando mucha información que me formó de manera anárquica y ecléctica. Siempre con la angustia y la incertidumbre, la culpa y la falta de contención que nos hicieron creer que necesitamos. Estudié psicología clínica y psicología social. Sin terminar ninguna de las dos, leí de todo durante años. Bertrand Gusell, Alexis Carer, Alus Oxley, Robert Power, Herman Hesse, entre muchos otros. Supe de Gurchiev y el Enneagrama. Y haciendo una terapia de psicología transpersonal conocí a Castaneda. Me atrapó, lo leí y traté de practicar durante años. Pero en el mismo momento, y casi por la misma gente, conozco la antroposofía de Rudolf Steiner. Llevaba las dos líneas en paralelo. Y casi pongo una escuela Waldorf. Empecé con un jardín de niños que tuve durante 4-5 años, pero no llegué por suerte a la escuela. Hoy la hubiera cerrado. Y por fin, como frutilla de postre, conozco a través de la misma gente a un hombre de medicina mexicano. E hice tamascales y una ceremonia donde tomé peyote, que vomité por completo. Te hago este, a lo mejor aburrido, resumen, para decirte lo importante que fue conocerte. Desde hace unos 2 años, siempre en la búsqueda, siempre con el vacío existencial, empecé con los vídeos. Con cada vídeo tertulia, aprendo, recuerdo. Asocio conocimientos y la herramienta de corte es el acto de psicomagia más genial que has podido lograr. Lo más importante para mí fue llegar al centro del asunto de mi trajinada vida. Recordé que mi madre hizo una promesa a la Virgen de Lourdes para poder tenerme. O sea, soy fruto de un pacto con el bicho. Lo sé, estoy segura. Se cobró con la muerte de mi primer hijo. Repito. O sea, soy fruto de un pacto con el bicho. Lo sé, estoy segura. Y se cobró con la muerte de mi primer hijo. Y su primer nieto. Vivió 9 días y murió después de dos operaciones. Fue cruento, doloroso, cruel. Yo tenía 20 años. Es la primera vez que escribo esto y me atenaza la garganta. Todavía después de más de 40 años. Además de esta terrible tragedia, me esperaban otros 20 años casada con un ludópata, psicópata, mitómano, que perdió todo y terminó loco, vagando por las calles. Avergonzando a toda la familia hasta su muerte, sin dejarse ayudar. No es él el que no se deja ayudar. Es el bicho que le ha tomado posesión de él que le dice, no te dejes ayudar. Ese es el problema. Hay muchos enfermos que están mal, pero están dominados por algo que les dice, no te dejes ayudar. Sigue así, que así vas bien, porque así yo puedo seguir comiendo de ti. Sergio, he cortado con tanto y agradezco a la María cuántica, o sea, a mí misma. A mi holograma por haberme ayudado a sobrevivir y llegar a conocerte, para poder ir hacia el final de mi vida sintiéndome liviana, sin dudas, culpas, odios y resentimientos. Te debo años de terapia. Creo que hubo reverberación, porque perdí mi teléfono celular cuando viajé a Buenos Aires, la semana pasada, y no pude contactar a Gustavo Zolli para comprar el libro. Ya lo haré pronto. Han vinculado el móvil con nuestro movimiento. Y entonces, cuando te vas a mover, cuando te vas a desplazar, cuando vas a ir a un sitio, tú sientes la necesidad de tener el móvil para que te ayude a moverte. Es una trampa psicológica. Pero lo hace el sistema. Con el móvil y con todo. Con todo, lo ha ido haciendo con todo. Desde hace milenios. Desde que empezaron a manipular la programación. Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Un poco nervioso, pero bueno. No te preocupes. Son solo las primeras veces. Luego aún te ponen más nervioso. Pero no pasa nada. Así lo entiendo. No, estoy bromeando, estoy bromeando. ¿Dónde te encuentras? Estoy en un pueblo que se llama Moja, al lado de Vila Franca del Panadés, entre Barcelona y Tarragona. Es tierra del cava, ¿no? De cava, sí, de vinos. Tierra de cava. De vinos espumosos, ¿no? Es como se dice. Bueno, también hacen vino. También. Ah, sí, sí, también hacen vino. Es verdad, es verdad. ¿Cuál es tu actividad? ¿Cuál es tu...? No digo trabajo porque suena muy mal. No, me encanta de esa palabra, no. Entonces, actividad. Bueno, actividad o dedicación o... Tengo un poco de gestor y, bueno, de administración, de empresas y tal. Este es mi trabajo. Y lleva las militares. Como se dice en catalán, les peles. Las pelas, sí. Las pelas. Sí, sí. Las pelas. Ahí. Las pelas, muy bien. ¿Cuándo te vino la información? ¿Cuándo conociste la información de Monor o...? Pues en la caja de Pandora. Fue donde te vivo primera vez. Y, bueno, pensé, como muchos dicen, ¿no? Otra historia más, pero, bueno, cuando... Cuando empecé a ver el vídeo, pues ya... Ya quedé enganchado y ya nos los hemos visto todos. Y ahora estamos en las terceras. Ahora estamos aquí. Y me comentaste que el libro, pues ya... ¿Hace dos semanas que lo tienes? Hace unos dos meses que lo tengo, ¿vale? Dos meses. Sí, pero ya te comentaba que voy por la página 20. Porque cada página es una siesta larga, ¿sabes? Es una... Te quedas frito y, bueno, cuesta, cuesta ponerse. Pero el mensaje está captado y estás por aquí dentro ya la cabeza ya va haciendo cosas, ¿sabes? Ya no se necesita somnífero, ¿verdad? No, 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 no hace falta. Porque es un poco y ya... El extra en líneas y enseguida tenta... ¿Tú sabes lo que es ese sueño que a uno le entra cuando lee el libro? Ese es el grado de hipnosis en el que nos encontrábamos. Pues fatal, ¿eh? O sea, total. Hipnosis fatal, ¿eh? ¿Me entiendes? Es decir, el reflejo... Es decir, lo que teníamos dentro al leer el libro y despertarte sacas... Lo que te estaba dominando dentro lo sacas fuera, que es el sueño. ¿Me entiendes? Esa somnolencia, digamos, el estar dormido. Entonces, el estar dormido dentro, pues lo sacas fuera y estar dormido fuera. Es decir, que te duermes un rato. Es así, pero bueno, el objetivo prioritario es leerlo para sacarlo todo. Lo que hay dentro. ¿Y te ha tocado ir corriendo al bate alguna vez o no? Por ahora no. No, no, no. De momento no, porque eso ya lo tengo trabajado de otras historias, ¿sabes? Ah, vale. Vale. Lo del peligro, ¿no? Cuando uno detecta... Hemos ido a muchos. Perdón. Lo del subconsciente cuando detecta peligro, que lo primero que hace es descargar y dice, bueno, hay que... Y te tienes que ir, pero urgente al bate. Es decir, que... Tremendo. Lo que pasa es que si te vas dando, si te das cuenta y lo trabajas, el que se va corriendo es el que venía cargado a... ¿Me entiendes? El que venía cargado a dártelo, se tiene que ir corriendo. El bicho. ¿Vale? Sí. El que lleva el bicho más gordo es... Si estás preparado, se tiene que ir correr él. Sí. Al servicio, ¿no? Sí. Mira, yo... Pero si bajas la guardia, te fríen. Si vas a... Si bajas la guardia, te fríen. El que va corriendo eres tú, entonces. Sí. Cuando yo estuve escribiendo el libro, te prometo que yo estuve... Que habían días que me iba tres o cuatro o cinco veces al servicio. Era increíble. Yo digo, ¿pero qué me está pasando? Cuando estaba escribiendo el libro. Era tres... Porque al mismo tiempo me estaba descodificando, me estaba desprogramando. Y era increíble. Era una cosa increíble. Muy bien, muy bien. Bueno, es lo otro. Seguro que es así porque ya te digo que... Tuve la suerte de estar dos años de vivir como si fuera un ermitaño. De verdad. Sin ningún daño. Es decir, ermitaño pero sin daño. Pero tuve la suerte de vivir dos años en reclusión. Me lo... Y tuve esa suerte para poder centrarme en elaborar el libro porque es muy duro. Y ahora ya está en papilla. Ese libro es papilla. Pero coger un diccionario, la RUSS, de 800 páginas o 1000 páginas, no me acuerdo las que tenía. Y empezar a sacar toda esa información de... Empezar a cruzar palabras. La sopa de palabras. No era sopa de letras, era sopa de palabras. Y empezar a cruzar y esto con esto, y esto con esto, y esto aquí, y esto va allí, y esto va allí. Era la locura, de verdad. Pero bueno, yo estoy... De verdad que me siento muy feliz de poder haber sacado esto a la luz y podértelo... Pues dar a ti y a todos los que han querido el libro y también todas las tertulias y también las grabaciones. Mira, yo me estoy divirtiendo mucho, de verdad. Sobre todo... Creo que es una pieza clave para mucha gente que estaba parada en un sitio donde no se veía por dónde tirar. Y eso, al menos te quedas tranquilo porque reconoces que el que tienes delante no es que seas un normal. Ni tú, tonto del culo, ¿no? O sea, ahora lo entiendo. Vale, a partir de ahí, pues bueno, ahí está eso y vamos a seguir. Pero ya no es que esa persona... No puede ser que no te entienda. Cuando se lo das todo bien, con buena voluntad, y ves que se encierran en unas historias y dices, es que este tío es tonto, ¿no? O sea, bueno, te coge esa cosa y dices, bueno, pero ¿qué está pasando aquí, no? Y cuando llegas a un cierto punto, no hay dónde tirar porque todo lo que se está dando y haciendo te suena mal. O sea, por dentro no te resuena. Ves que hay algo raro. Entonces, llegar a este punto, o sea, la sensación de que todo está al revés y hace tiempo que la tienes o que la llevas dentro. Pero, bueno, ha sido para mí una sensación clave para continuar, ¿no? ¿Cuál es la herramienta número uno que está utilizando Cataluña para separarse de España? Es decir, ¿cuál es la herramienta número uno? ¿Cuál es el emblema número uno para justificar la separación? Yo tengo que confesar que hace igual unos tres años que no veo la televisión, no leo... No, ya lo sé, ya lo sé, pero ¿qué es lo primero que esgrimen? ¿Qué es lo primero que utilizan para separar entre España y Cataluña? El tema económico. ¿Qué es lo primero que utilizan para separarse? ¿Qué es lo que primero defiende el idioma? La lengua. La lengua. Entonces, la herramienta de división es la palabra. Porque tú dices perro y yo digo gos. Y yo tengo mi identidad. Es decir, la identidad de cada pueblo depende de su idioma, de su lengua, de su palabra. Está claro. Y cuando uno decimos, aquí tienes mi palabra, no se refiere a la... realmente, lingüísticamente o semánticamente, la palabra es la palabra. Mi palabra es lo que estoy hablando. Claro, cuando te enteras que está todo al revés, pues para... Y dices, ahora ya entiendo por qué nadie tiene palabra. Claro. Ahora ya lo entiendo, joder. Sí, sí, sí. No, no, yo me acuerdo de mis abuelos cuando decían, aún quedaban en la palabra, eso era un contrato firmado. O sea, ahora ni los contratos valen, pero firmados. Pero antes la palabra tiene su poder. Y encima, porque antes también había... Yo te explico. Antes, los tratos eran emocionales. Sí. Los tratos eran de alma a alma, eran emocionales. No eran solo la palabra. Eran, yo te daba la mano y había como un contacto emocional. Y entonces había como una especie de unión. Ahora, ahora no hay contacto emocional. Ahora hay contacto solamente mental. Y como el ser humano está medio trastornado por culpa del lenguaje, está todo tergiversado, entonces todo a la mínima. Es que te da igual. Ves un resquicio dentro del documento y metes mano. Y metes mano. Porque no hay ningún pacto ni nada. No hay ningún vínculo emocional. Lo que hace ser una persona responsable es cuando hay un vínculo, un vínculo emocional. Sí. Es eso. Totalmente. Muy bien. ¿Cuál era más o menos lo que querías comentar o cuál era tu punto de visión un poco lo que querías aportar o tu experiencia? Bueno, era explicar un poco mi experiencia de vida, que es la que me ha llevado a creer en lo que hoy creo, que no quiere decir que sea... Bueno, es mi realidad, que la puedo cambiar en un minuto, en un segundo, ¿no? Pero a día de hoy, bueno, explicar un poco mi experiencia de vida que me ha llevado a darme cuenta de algunas cosas y me gustaría transmitir una. Una realmente ya la estamos llevando a cabo ahora. siempre he dicho que lo más importante de dos personas que se encuentren, si no se hablaran en absoluto, lo más importante de esa relación ya se está llevando a cabo automáticamente. ¿Vale? Entonces, no sé si explicártelo ahora o hacer un poco de resumen y para darnos cuenta de que... Haces el resumen y luego vas llevando el desarrollo. Sí, porque ahora ya me estoy yendo al final. De todas formas, todos somos creadores de nuestra realidad y esta es mi realidad. Y yo entiendo que lo que... La energía la dominas con la intención. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, esta tertulia le he puesto una intención. ¿De acuerdo? Que es la intención que todo buen... Digo terapeuta por decir algo, ¿no? O sea, todo el que se cree terapeuta depende de la intención principal con la que está haciendo cualquier cosa, pero si en este caso aplicado al tema de la salud, con la persona que viene a verte, si tiene ganas de sanarse, no hace falta decir... No hace falta hacer nada. ¿Vale? Entonces, decirte, Sergio, hagamos una tertulia. Sí, vamos a estar media hora hasta que vea que se haya formalizado todo sin decir nada. Y el efecto que cada uno habrá sentido en ese rato que no se ha hecho nada, ¿no? En ese caso, lo más importante que se puede hacer a nivel humano se está haciendo automáticamente. No sé si me entiendes. Sí. yo puedo... Yo puedo... Yo, o sea, déjame parar un momento porque quisiera dedicar también esta tertulia a todos los humanos que de alguna manera ya están despiertos. Vender el verdadero ser humano que despierta no lo dice, no lo cuenta. Hace su trabajo o hace su aportación a la monada sin decir nada. como tengo la intuición o sé que hay seres humanos despiertos, dedico esta tertulia y esta energía que estoy ahora aquí en mi intención y primeramente también se la dedico a esta parte nuestra de la monada que realmente está despierta y que está haciendo un trabajo anónimo. No sé, esta es mi... Está lleno de monada que desde su... desde la discreción está actuando. Está actuando y está despertando. Es decir, eso lo sé. Vale. Viendo los vídeos, tomando notas, haciendo su caminito y nunca, igual nunca nos conoceremos. Pero me da igual. Me alegro por ellos, por todos ellos o ellas porque todo merece y todo suma. Por eso yo hago esta mención hacia ellos. Excelente. ¿De acuerdo? Entonces, de una manera rápida, pues bueno, yo mi primera experiencia fuera un poco de lo normal, ¿te gustan las motos? Tengo la intuición de que te gustan las motos. Aquí, ¿puede ser? Tengo aquí el circuito de motociclismo aquí al lado porque... Vale, vale. Vale, pues yo practicaba una especialidad que se llama trial. No sé si has... Bueno, has visto... Pues bueno, tenemos la campeón de... La que practicaba Jordi Tarrés. Ahí está, pues vale, pues Jordi somos amigos desde mucho tiempo y yo practicaba este deporte y como éramos así un poco salvajes íbamos a entrenar a las vías del tren, ¿vale? Y tuve una experiencia donde yo estaba bajando un terraplén y para cruzar el tren, para cruzar las vías y digo, hostia, voy a subir por allí delante y en el último momento dices, no, dale con la rueda de adelante en el raíz de la vía y haces una vuelta así en el aire para volver a subir por donde estabas bajando. Pero eso en el último segundo y cuando estaba con la rueda levantada aguantando el equilibrio me sale una máquina de tren a toda mierda y claro, no podía hacer nada y digo, ya está, me voy, y me dio un impacto en la rueda y me partió la moto por la rueda a manillarse y se me lo llevó todo pero en ese momento al pensar que ya me moría porque del tortazo me quedé sentado ahí en el suelo y digo, y en ese momento pasó toda la película, toda la película de mi vida por la cabeza. Empezó a arrancar como si fuera un disco duro, ¿no? Un repaso al disco duro y me quedé sentado y digo, ostras, pues si estoy muerto pues aún veo, ¿no? Pero no, luego, pues no, no me pasó absolutamente nada, ¿vale? Que dejó la máquina en el quinto pino y vino para llevarme pero estaba, me faltaba una semana para acabar la mili y pensé, como ahora me metan un par de los de Renfe, cualquier cosa rara, como aquellos del chiste que pega un tortazo a una carreta y el perro destrozado le pega un tiro y dice, uy, no me gusta que sufran, ¿no? Y lo mata, ¿no? El otro perro también y el conductor del carro que estaba hecho polvo me dice, parece mentira que no me ha hecho nada, pues yo igual, ¿no? No, no, que no me ha pasado nada, no me ha pasado nada y ya está, ¿no? Me fui. Y en esa experiencia pues sí que tuve esa, te pasa toda la vida en un segundo por la cabeza, ¿no? Lo que pasa que ahora con lo que hemos ya aprendido ahora también me ha venido la información de que esto es por programación porque como ves películas que te dicen que cuando te mueres te pasa toda la película por la cabeza, pues como eso lo tienes en programación cuando en ese momento yo me iba a morir ya me pasaba esa programación, ¿vale? Con lo que sabemos ahora ya sabemos que hay que cambiar todo esto pero para que veas un poco la primera experiencia esta es la que tuve. No, no, no le di más importancia y luego entré a hacer cosas de estas porque en otro tema perdón, me voy un momento fue curioso porque el otro día cuando me aceptaste la tertulia aquello que empieza la mente ya empieza a crear y dices ostras, pues le voy a contar pues que mira que soy administrativo que soy contable le diré que me inicié en el CEN en larga vida no sé si no sé si nombrarle a una persona que sale en los vídeos que también lo hizo aquello que ibas programando y esa noche tuviste una tertulia con Cecilia Monor se ponía con ella y sale a hablar y me dice y dice que es contadora que está con el CEN larga vida que fulanita de tal está haciendo eso y digo jolín ¿yo qué voy a explicar? si ya lo ha contado tú ella ¿no? es fuerte ¿no? que ve digo vaya bueno esto ya saldrá entonces me inicié con esto del CEN ella decía que había hecho dos cursos yo hice unos cuantos unos cuantos más luego ya ves lo que hay detrás de todo esto ¿vale? ¿qué dices que hay detrás? hay 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 bichos ¿no? llegaste a percibirlo llegaste a ver algo extraño sin saber nada de Monor llegaste en ese momento a darte cuenta de Monor Monor no sabía nada de Monor ¿vale? por eso a ver te cuentan te cuentan unas cosas que ponen hacen una práctica de cosas de 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 poner la atención en cosas que nunca las has puesto luego ya 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 sabes que todos evidentemente todos tenemos esas capacidades ¿de acuerdo? pero como no nadie las enseña pues no pues vas que te ponen un poco de orden las pones en práctica claro entonces dices ostras esta gente no sé qué son extraños no están explicando unas cosas naturales de todo ser humano pero que nadie te había explicado ¿no? entonces allí pues te hablan de los chakras te dicen que abren los chakras entonces bueno tienes tienes una serie de a nivel electromagnético ¿vale? para decir campo magnético pues representa que está más fuerte entonces puedes adaptar pues cosas de los demás y efectivamente sí que funciona es verdad pero luego hay cosas que 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 no que no no me han acabado no no me no me acabaron de de llenar ¿no? o de sentirte pleno ¿no? con esto me estaba me ha pasado también con todo ¿no? o sea si luego he estado investigando cosas mirando vídeos pero si Enric Corvera Enric Corvera también creo que es un gran comunicador pero hay algo que también te frena ¿no? el curso de milagros también lo tenía ya ya vamos de vuelto al éter que se dice pero 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 también también enganchamos a eso y hay cosas que sí que ves que te funcionan pero al final llegas a la conclusión de que somos creadores entonces cualquier cosa cualquier cosa que yo crea me va a funcionar ¿de acuerdo? entonces si yo creo mira yo yo andando la pata coja se me ha ido el dolor de cabeza ¿vale? pues el otro dice ah pues eso no me lo creo pues bueno aunque vaya pata coja no le va a funcionar ostras pues la pata coja se me va un dolor de cabeza pues voy a hacer hago un libro y me hago terapeuta ¿vale? pero hay algo que me resuena de que eso no es 100% auténtico ¿no? siempre hay la intención interior de de ego de lo hago por ego lo hago por interés me resuena esto ¿no? entonces cuando has llegado a un cierto punto donde sabes que estás en ese en ese momento donde es como si tiraras un milímetro para atrás y no eres nada y un milímetro para adelante lo eres todo ese es todo entonces estás en ese impas ¿de acuerdo? donde eres consciente de que de que puedes no ser nada o ser o ser todo aceptarlo todo evidentemente en ese en ese momento es cuando notas que fluye una 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 puerta que que sale por decirlo de alguna manera de la nada al todo en ese momento es sana por decirlo de alguna manera todo lo que todo lo que se te presente ante ti va a tener que va a tener que modificarse porque esta matriz funciona en que todo lo que yo quiero ver me lo va a enseñar todo lo que yo pienso me lo voy a ver reflejado afuera entonces entonces empalmo con lo que te comentaba antes de que toda persona que dice que va a sanar a otra no tiene que hacer nada ahora si yo 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 vengo sabiendo que yo ¿qué te duele? ¿el cuello? no sé si te duele el cuello hoy pero bueno ¿te duele el cuello? vale, muy bien yo sé que si yo vengo con mi intención con mi vibración actual te voy a a sacar ese dolor ¿por qué? porque la energía que está encargada de hacerte ese dolor con la nueva con la vibración que se viene que vengo aportando tiene que salirse luego si tu programación mental no me la cambias evidentemente estás dando permiso a esa energía para que vuelva tardará unos días tardará unas horas más o menos depende de si tú aprovechas que ahora estás sin ese peso para colocarte bien o pensar diferente ¿de acuerdo? entonces eso es lo que yo siento y creo a día de hoy ya te digo no quiere decir que mañana tenga una otra experiencia y cambie ¿no? luego también es crear un patrón es crear un patronaje de para direccionar tu lo que puede ser a nivel direccionar tu energía y tu intención es crear un patrón y ya está pero sale 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 automático o sea si a mí me viene a ver a alguien yo no me dedico al tema terapeuta pero siempre sí que tengo me salía antes mucho más rápido ahora me freno ya no quiero hacerlo pero si viene alguien y me dice es que me duele aquí me duele allá me encuentro así me encuentro así sé que si yo pongo la atención en ese momento en esa energía se va a transmutar o sea voy a desplazar todo eso esa persona va a sentirse diferente mejor entonces si yo en ese momento aprovecho para decirle mira pues siéntate aquí que te voy a poner unas cartas te voy a poner unas piedras te voy a poner un san pancracio te voy a poner no sé qué te explico un rollo patatero y luego digo venga pues esto vale tanto ¿vale? en 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 bueno de alguna manera estás engañando porque lo que tú le estás cobrando o le estás sí que puedes cobrarle el tiempo porque vale ya lo entiendo así ¿no? o sea si quieres que te escuche pues me pagas la hora de que voy a hablar contigo ¿no? pero pero realmente no has curado nada no has hecho nada porque eso ha sido una cosa natural ¿de acuerdo? esto es lo que yo estoy comprobando cada día más ¿no? entonces de alguna manera todas todos estos sanadores todas estas historias que evidentemente todos tenemos hay muchos cambios que están viniendo y unos de ellos pronto es pues que todas esta gente pues claro tenemos que hacer otras cosas o tendrán que hacer otras cosas porque esto va a ser un tema natural ¿vale? o sea yo sé que esa persona buena y sana pues bueno si contacto con ella los vasos comunicantes de energía ya se regularizarán y yo y el que lleve una energía acogerá lo que necesita de la otra y el otro de la otra y se equilibrará ¿vale? ¿de acuerdo? eso es lo que yo siento y me estoy encontrando ¿no? de que no no tengo que no hay que hacer nada para poder colaborar con otra persona te voy a decir te voy a decir una cosa que yo no le he contado nunca pero me ha venido ahora a la mente antes de es fue justo cuando empecé con Monoro justo antes entonces me pongo ahora en entonces lo que yo hacía creo que estaba con la biodescodificación bueno con los compañeros de la biodescodificación y creo que incluso cuando estuve una vez en curso de milagros era así saliendo pero bueno y estaba hablando con los conmigos así hablando y al final me vino la idea me vino la idea y le dije dime un deseo no o piensa un deseo y la persona cerraba los ojos decía ya le decía dame la mano me daba la mano y decía concedido tú dime un deseo y funciona y venía vale ya lo tengo dame la mano concedido iba al otro concedido concedido y entonces es como que ese espejo que en este caso era yo pues iba de encima a todos concedido 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 y ya está y funciona todo es el empoderamiento que tú vas cogiendo cuando te das cuenta que realmente eres tú el que está creando en tu realidad y que no falla a veces quisiéramos que se materializaran muy pronto pero evidentemente hay cosas que queremos que sucedan de una manera que toda esta matriz tiene que organizar y reorganizarlo todo y eso requiere aparentemente ya sabemos que no existe el tiempo pero aparentemente tiene que hacer ver o hacer manifestar en un proceso por decirlo de alguna manera y ahora no quiere porque 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 Joan nos han engañado con lo que se entiende como lógica sí totalmente no hay un proceso lógico no hay un proceso lógico para conseguir algo es mentira y lo primero que dicen si quieres tener treball tienes que ir treball o trabajo tienes que ir a la universidad o si quieres sentar tienes que hacer esto si quieres no sé qué tienes que hacer lo otro si quieres no sé qué sí para sí no sé qué sí no sé cuánto condiciones 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 y luego te das cuenta que si quieres tener algo programate bien porque te sale sin hacer nada te pasa que desde el momento que ya salimos de nada hacia afuera ya lo has juzgado todo y ya ya estás entrando en programas preestablecidos que eso cuesta bueno y te cuento bueno ya lo sabes toda la programación que hay con todo esto que acabas de escribir entonces el no hablar evidentemente ayuda mucho pienso que ayuda muchísimo la intención y y bueno vamos 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 trabajando vamos haciendo con uno mismo para para llegar a concretizar con mucha más rapidez de todas las maneras está corriendo todo el mundo el sistema cuando tú quieres salir de un sitio los que están ahí no quieren que te vayas y cuando vas a entrar a otro los que están ahí pues no quieren que entres porque ya son muchos ya son bastantes entonces estás en un en una tierra de nadie por decirlo así que que no tienes no tienes no sé vamos a decir ayuda ¿no? por de alguna manera o no sabes con quién a dónde dirigirte y ahí está ahí estás muy muy como es la palabra estás muy expuesto a que a que en cualquier cosa ¿no? porque claro que empiezas a tener experiencias que de alguna manera no son lógicas ¿vale? y claro ostras esto que esto que he visto aquí ¿qué es? es bueno es malo ya empieza la la locomotora hostia pero claro entonces estás en un hostia no tienes información ¿no? luego si te centras en ti y desinformación te viene siempre te viene toda la información ¿de acuerdo? pero claro como estamos también otra cosa que siento es que lo que dices tú estas entidades o sea todo uno decía que el secreto está en el agua ¿no? y creo que lo comentabas el otro día también o sea siento que todo es agua o sea todo es agua una está en líquido otra está en estado gaseoso que no y nosotros pues respiramos agua graciosa ¿no? y de alguna manera no es que haya otras dimensiones que a lo mejor la da y no lo sé pero esto no es que esté en otra dimensión es que está en esta lo que pasa que nuestro cuerpo físico no podemos verlo con los ojos pero están aquí están por aquí ¿no? porque de hecho sí que puedes llegar a percibirlas ¿de acuerdo? por eso por eso si te das cuenta las apariciones fantasmales o de sombra ¿cuándo aparecen? cuando está oscuro o en penumbra y hace frío ¿por qué cuando hace frío? porque la energía se condensa y entonces si hace frío puedes vislumbrar mucho mejor esa energía condensada porque se está compactando y entonces se está haciendo sombra y al hacer sombra tú puedes ver el reflejo puedes ver esas sombras puedes ver una silueta y son esas entidades que en otra situación en otra condición no las ves cuando hace mucho calor porque las partículas están más separadas en esos días de niebla está el ambiente húmedo también es propenso que seas más fácil en esos días de ver por eso porque está el agua más no sé es diferente que cuando hay mucha luz pues no lo ves no lo ves tan claro por eso los lugares lúgubres los lugares lúgubres lúgubres húmedos los castillos las zonas oscuras las zonas muy húmedas muy frías ahí es más fácil de ver esas apariciones si se puede decir así sí bueno realmente están ahí no te empiezan a otra cosa es que como no podemos ver si no lo creemos claro si no te lo han contado nunca pues a lo mejor vas a ver algo pero no vas a no vas a saber lo que es por lo tanto no vas a dar ninguna importancia y lo más seguro es que no lo veas porque no lo crees entonces cuando se te comunica de que hay esto de que puede haber esto claro tú vas haciendo cosas vas teniendo experiencias pero llega un punto que estás perdido ¿no? porque ves que esto es un rollo esto te lleva por un sitio eso te lleva por otro cuando te va llegando la información dices vale pero ahora que hago ¿no? pam llegamos a castañera ¿no? a los voladores de los chamanes doy fe de que puedes escuchar las alas volando cuando cuando te vienen a las orejas y hacen pum eso doy fe porque muchas veces ¿vale? ¿a ti te ha pasado eso? sí, sí muchísimas veces o sea oír no sigas más ese ese ventoseo si puede decir así sí, sí bueno sí ahora ahora hace tiempo que alguna vez pero hace tiempo que ya no porque ah vale porque estamos trabajando ¿no? por eso entonces yo tengo mi batallón aquí o sea estamos trabajando toda la historia y evidentemente ahí también también hace su trabajo esta herramienta evidentemente creo en esta herramienta pues esta herramienta funciona es así hay gente que dice no funciona bueno míratelo bien porque en el fondo no estás creyendo es así no hay más ¿no? entonces sí, sí el ruido este es es perceptible al oído ¿de acuerdo? también también no sé quién habla pero también hay experiencias de que te hablen ¿de acuerdo? o sea ¿has llegado a sentir un sonido una voz con sonido o era un sonido sordo? tuve tuve una experiencia que te lo voy a contar estaba en una negociación y con una persona en una habitación en una sala y estábamos cerrando un precio y el hombre pues se miraba al presupuesto y yo pienso en ese momento vale le diré va te quito esto te quito esto y venga va ¿no? y yo escuché cállate me quedé así y me miré al hombre y digo hostia que has dicho algo ¿no? y el hombre estaba con el papel mirando el papel en silencio ¿no? y yo digo ostras pero si aquí no hay nadie ¿no? y el hombre me dijo venga va te lo acepto ya está ya acepto o sea ese cállate me ahorró mucho dinero ¿me entiendes? pero tal cual como lo estoy oyendo ahora cuando te digo cállate eso es lo que oí directamente en la oreja ¿no? o sea que yo no sé si es bicho de un lado o bicho de otro no lo sé yo te voy a decir no siempre creo no siempre creo que sea es decir también hay una voz interior hay algo no te lo puedo definir porque una vez me pasó no muchas veces pero me pasó un tema personal unos documentos y y realmente porque eran unos documentos que eran de de míos o de mi familia y me vino a mis manos y me vino la voz y me dijeron cógelo es tuyo pero así cógelo es tuyo y en ese momento se abre como un espacio-tiempo nadie mira nadie dice nada nadie tal cada uno desaparece todo el mundo como diciendo es así y tú coges te lo llevas porque era era mío es decir que era una documentación que fue robada a mis antepasados entonces legítimamente tenía todo el derecho de de recuperarlo porque fue robada ¿me entiendes? y en el momento que lo tuve en la noche me dijeron cógelo es tuyo sí, sí pero lo escuchas a la oreja no es mental era más una voz interior no era sonoro pero era una voz interior fuerte ¿de acuerdo? era una voz interior no llegué a escuchar su unido y yo miré alrededor no había nadie se fue todo el mundo como diciendo venga venga ¿vale? sí, sí, sí una cosa increíble son experiencias que claro llega un punto que no sabes dónde estás no sabes a dónde dirigir te sabes sí que el trabajo es interior tienes que hacerlo todo contigo y y confiar en en la información que te va llegando a mí como soy de papeles pues me me te mandan un papel así donde donde al final ves lo que hay puesto en el papel ves ves quién está quién lo ha firmado debajo y dices vale, vale de acuerdo ¿no? siempre siempre todo vuelve todo asado de pino de alguna manera pero si ponemos creo que también la atención es básica ¿no? o sea donde nosotros ponemos la atención eso es lo que viene a nuestra realidad más pronto y donde donde te llega la información ¿no? o sea si pongo la la atención a un vaso pues la atención del vaso me va a venir si sigo poniendo la atención veré alguien me explicará cómo se construye no sé qué me meteré en internet facebook y al lado habrá un anuncio de vasos y dices jolín ¿no? entonces donde pongo la atención eso es lo que se manifiesta en mi vida ¿no? eso es lo que se acerca a mi vida y me llega la información entonces cuidado donde pones la atención ¿de acuerdo? entonces a veces nosotros estamos explicando nuestras aventuras y ahora con la experiencia ya buscas a un a un amigo que haga ver que te escucha pero que evidentemente no va a coger nada de lo que tú me vas a transmitir y encima no va a darle vueltas luego es peor o sea ese tipo de gente que dices bueno tengo ganas de sacarlo fuera en vez de ponerme a hablar con un árbol con todos los respetos o con una piedra pues mira voy a hablar con fulanito tomando unas cervezas ¿por qué? porque sé que dice eso es cosa tuya y te apañarás y encima no se lo va a llevar ni para su casa ni va a darle vueltas para tocarlo ni para bien ni para mal y si ya he tomado la costumbre de no explicar nada a nadie que no me gustaría que le pasara si yo tengo una experiencia dolorosa o triste o mala aparentemente mala para mí no la explico a nadie porque sé que como esa persona que es igual que yo programe o se lo quede en mente y le dé tres vueltas ya lo tiene programado entonces yo le explico pues oye he ido a dar una vuelta y me han invitado a comer tú de coña tú de fruta madre hemos bebido hemos comido de coña tú si esa persona se lo programa y se lo quiere quedar y le pasa de coña ¿vale? pero si digo hostia pues se me ha he tenido reventona en el coche no lo explico porque como lo programe te vuelve a pasar así a él claro nunca comentes es decir saca solo lo bueno para que reverbere ahí está eso es otra otra sensación que ya hace tiempo que estoy aplicando ¿vale? no quiere decir que como humano pues según con quién sí bueno claro porque para que no bloque sí no no para que no bloque es decir es toda una una estrategia sí o sea sí si quiero realizar algo lo que dices tú no contarlo a nadie eso se mantiene ahí ¿no? o sea una vez a veces estás pensando cosas y ves como zoom se crea se crea algo y se va ¿no? y hablando con una persona que mucho más experimentada que yo digo mira pues estaba pensando en algo y se creó esa energía y se fue ya para crear eso y dice no dice estabas intentando crear pero te robaron la energía ¿vale? o sea ahí es donde dices ostras es que yo veo que estoy enviando energía para crear algo pero no se materializa porque se están quedando la energía antes de que llegue a donde tiene que llegar yo he visto yo he llegado a crear algo con mi mente ¿eh? y he visto como lo que lo que yo había creado les ocurría a otros delante de mí era como que lo que yo creaba se iba al otro lado del espectro es decir como si te lo robaran y lo disfrutaran otros cuando era mi creación yo sabía que era mi creación pero como estábamos vinculados con el doble de la sombra ¿me entiendes? la sombra domina esa creación y entonces toda la creatividad que eso también era una de las trampas las las disponía el oscuro las disponía ese que estas entidades tú creabas y entonces esas entidades eran como podían recibían esa información y podían bifurcarlas derivarlas y entonces venían a ti no te venía a ti por eso muchos se han se han entregado a Dios porque estas entidades lo que han hecho es aprovecharse de la creatividad de unos y repartirla a otros realmente vemos vemos que estamos somos íteres de estas de estas entidades llámalo como quieras o sea ves claramente que estás a sus expensas mientras no empiezas a tomar conciencia de realmente de lo que tú realmente eres y empiezas a trabajar a trabajarte ¿no? pero 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 es duro o sea no quiero programar esto ¿no? pero es duro es no es es sencillo muy sencillo pero no es fácil porque es muy sencillo cuando coges el patrón pero también necesitas el el unas condiciones son unas condiciones específicas ¿de acuerdo? hay veces que cuando dices que no pase eso y va y ocurre y dice joder tendré que llevarlo a la negación es decir depende pero también depende de qué tipo de espejo tienes en ese momento si está a favor si está en contra porque hay veces que tienes por ejemplo tienes la familia que quiere que apruebes un examen y tú quieres que apruebes un examen ¿vale? y todos que venga que venga que venga y luego fallas y se va toda la mierda y dices bueno mi padre quería que aprobara mi madre quería que aprobara mi hermana quería que aprobara yo quería aprobar y se fue toda la mierda entonces hay veces y hay veces por ejemplo yo cuando aprobé el examen de conducir ¿de acuerdo? la primera vez que si tomando una tila que si tomando no sé qué que si tal y bueno aparqué como otro coche que estaba aparcado así me puse en paralelo pero el otro coche estaba mal aparcado entonces aparqué mal la segunda vez pues estaba el profesor bueno el que me había instruido me dijo ¿qué quieres tomar? yo le dije en plan de broma un whisky oye y me pide un whisky y me lo tomo oye conducí pero como aceite como el aceite conducía a la perfección con una tranquilidad con una no, no, no perfecto perfecto y la primera vez que si la tila que si nervioso que si no sé qué entonces muchas veces el mismo hecho de desear algo bloquea sí, sí está claro bueno pues bueno vamos a vamos a vamos a llegar de todas maneras a estamos llegando yo yo sé que estamos ya ahí estamos en la como se dice en la pomada no digo no sé si se dice mala porque cuando hay una pomada hay otro estamos en la pomada vamos a ir siguiendo estamos y estoy abierto esta ventana porque cada uno aporta su estamos en una síntesis espera que te escucho ahora te estoy escuchando mal Sergio ¿me escuchas bien tú? me oí bien espérate espérate que te escucho mal espérate ¿me oyes? un segundo un segundo ahora ¿me escuchas bien tú? ¿me oyes o no? sí yo te oigo bien ¿me oyes o no? ahora sí ahora sí vale ahora espérate que quite esto ¿me oyes bien? ahora no te escucho ¿eh? no 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 Gracias. 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 Hola? No te escucho. 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 No. No te escucho. No te escucho. No te escucho. No te escucho. Entonces, tú me escuchas a mí, pero yo no te escucho a ti. Vale, vale, vale. No te escuches, Sergio. Ahora, ahora sí, ahora sí. Sí, ahora en este momento, ahora te escucho, sí. ¿Me escuchas tú? ¿Se me oye ahora o no? Sí, ahora sí, Sergio. ¿Se me oye? Sí. Estoy utilizando el otro perfil para poder oír. Entonces, ahora me falta... Entonces, vamos a ver si te puedo escuchar. Yo te escucho. Perfectamente, ahora. A ver, ahora... Sí, yo te oigo. Vale, perfecto. Estoy utilizando el micrófono. A ver, Emilio, ese micrófono... Y, bueno, y la... Y la... Y la... A ver si puedo... Vale. Se ha movido mucha historia ahora aquí, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, pues nada. Venga, adelante, adelante, seguimos. Pues nada. Luego, luego, otra cosa que quería comentarte es que, de acuerdo, que tenemos a estas entidades a nuestro lado, desde siempre, desde que nacemos, tal. Luego, vamos creciendo, evidentemente, como llevamos la moto con un mantenimiento extraño, pues evidentemente nuestro cuerpo se deteriora, ¿vale? De acuerdo. Y tenemos problemas, ¿no? De lo que le concierne a una... a esa determinada persona, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, sí. Vale. Entonces, bueno, hace unos días me han comentado varias gente, ¿no? Dice, oye, dice, hay un terapeuta que es la hostia, tú, porque vas allí y el tío está con su botellita de cava, su petardo... Y el trago va fumando por aquí y el tío, ah, pues tú tienes esto, tienes lo otro, te doy de aquí, te doy de allá... Evidentemente, como está súper conectado con la divinidad, tiene toda la información, la gente, oh, pues es verdad, me doy de aquí, me doy de allá... Luego hace sus tratamientos y evidentemente, pues de alguna manera, en teoría, está colaborando para que esa persona mejore su salud. Entonces, un poco la pregunta es, ¿por qué estas entidades colaboran para que aparentemente otra persona, otro ser humano mejore en salud? ¿Qué pasa? Que dices, ostras, pues yo estoy llevando este vehículo, me lo estoy cargando, pues oye, me voy con mi amigo terapeuta en el otro lado y que me lo ponga un poco a punto para ver si puedo hacer cuatro kilómetros más. ¿Cómo lo ves este tema? Yo te explico. Mi opinión es que estas entidades, es decir, si estás siendo depredado por estas entidades y llegas a un acuerdo con esta entidad, esta entidad te respeta, pero esta entidad toma posesión de ti. Sí, no totalmente, claro. Claro, entonces, enfermedad, lucha contra esas entidades. Cuando esta entidad te domina, tú ya no estás en lucha y entonces no estás enfermo. Vale. ¿De acuerdo? Luego hay muchas variables. Luego depende si estás con él y te respeta, si estás con él y se alimenta de ti. Te machaca. Y te machaca. Y él te domina lo mismo que cuando tú estás con él y te dice suicídate, te tienes que suicidar, se acabó. O a Michael Jackson o a cualquiera de estos. O a Mahatma Gandhi. ¿De acuerdo? Dicen, o a John Lennon. Dicen, ya te toca morir por lo que sea para cumplir el programa. Punto, fuera. Y luego está el ser que no se deja de... Sí, ya sé que reverbera. Que no se deja de predar. No se deja de predar y entonces está enfermo, está en constante lucha. Eso es la enfermedad. Sí, sí, sí. Si te das cuenta, el ser draconiano, el ser humano draconizado, es un ser duro, mental, frío y con mucha salud. Es decir, con la salud de hierro, ¿qué se dice? Sí, 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 sí. Son gente que son impasibles. Déjame hacer un pequeño decreto. Por este momento. Toda la energía eléctrica, magnética, electromagnética, cualquier entidad que en este momento venga a mi realidad a molestarme, se reduce en tamaño 100 millones de veces y se deshace en el éxito. Esto es mi decreto para este momento, en esta realidad. ¿Vale? Lo digo porque hay mucha presión. Sí, voy a ver si lo soluciono ahora. Vale. Y... A ver un momentito. Vamos allá. ¿Se me oye? ¿Se me oye? No se me oye. A ver. Yo sí, ¿eh? ¿Ahora se me oye o no? Sí, yo te oigo. Vale, vale. Un momentito. ¿Se me oye? ¿Me oyes o no? Sí, te oigo, te oigo. Pues ya está, mi dulce. Vale. Vale, vale. Pues... Pues nada, ya te entiendo lo que me has querido decir en todo esto de estos sanadores, evidentemente. Entonces, hay muchas veces que el que se entrega a estas entidades tiene salud. Pero tiene salud porque esta entidad te dirige, es decir, que esta entidad te dirige, digamos que te protege, porque te ha apadrinado. ¿De acuerdo? También es verdad que esta entidad que te tiene apadrinado, cuando le da la gana, te sacrifica. Punto. No duras ni tres días, te sacrifica y punto. Y luego está la víctima. ¿De acuerdo? Y luego está la víctima. Entonces, muchos de los que se van a sanar, se traconizan. Recuperan la salud, pero a cambio están traconizados, porque ya no hay lucha. ¿Cómo se dice cuando... Cuando en una guerra pierdes, han... ¿Cómo se dice rendición? Pero hay otra palabra, además, claudican. Claudican, vale. Sí. Hay una rendición, hay una claudicación. Ahora... Hay otra palabra también, que es una... No es sedición, no es sedición, es una especie... Hay otra palabra, pero bueno, hay una... Uno claudica, entonces ya no está enfermo. Pero ya tiene el enemigo, lo tiene dentro dominándote. Se acabó. Vale. Ahora me has dado una clave, porque con eso del Zen, se hacían unos trabajos donde, en teoría, sacabas a las frecuencias negativas, ¿de acuerdo? Del cuerpo de la persona, ¿no? Era un tratamiento a nivel de chakras donde tú aspirabas a esas frecuencias, poniendo telas en tu campo magnético, y ahí hay una clave que en ese momento no captabas, pero que ahora sí, que te dicen, y tú sacas todas estas frecuencias y las mandas a cualquier persona de tus creencias. Puede ser Jesús, puede ser Hitler, puede ser tu prima Loli, donde tú quieras, ¿no? Entonces, tú ahí piensas en ese momento, esto que estoy haciendo es bueno porque no me están obligando a mandarlo a un punto no logístico para ellos. Lo están diciendo que tú lo ponle donde tú quieras. Evidentemente, si todo es lo mismo, pónmelo donde tú quieras. Si lo manda Jesús, lo manda el demonio, lo manda no sé dónde, es como todo lo mismo, manda tu energía que dices que estás sacando, que claro, por lo que acabamos de comentar ahora, lo que estás sacando es lo bueno, ¿vale? Lo que estaba provocando la enfermedad es lo bueno y lo estás mandando a la luz, ¿de acuerdo? Según la teoría que te venden, ¿vale? Por lo tanto, nunca eso lo dejé de hacer hace muchos años porque no me resuelve. Algo había que, bueno, algo intuías. Claro, tú miras un sitio donde hay esclavos y el que monta lío, el que monta lío es el que quiere romper esa esclavitud. Pero realmente está montando un lío, realmente está montando una perturbación, realmente está generando un conflicto. Pero en el fondo lo que quiere es lo bueno, los demás están claudicados, los demás están sumisos, los demás están sometidos. Claro, claro. La enfermedad es una lucha. La enfermedad es una lucha. Una lucha para no perder tu poder. La fiebre, la fiebre, como bien dice, la fiebre que tienen los niños, normalmente los niños suelen tener más fiebre que si 40 de fiebre, 38 de fiebre, es la lucha contra la serpiente. Sí, sí. Es la lucha contra la serpiente que no tome posesión de tu cabeza. A ver si me asoma, mira, mira, a ver si consigo una foto que he sacado, a ver. No, esta no es. La tengo en esta que lo voy a enviar un momentito porque es muy interesante. A ver si la encuentro. A ver si la encuentro. Vale, a ver, copiar y lo voy a enviar por correo. Un momento que la envíe por correo y la puedo exponer en el otro. Un momentillo. Vale. A ver. Vale. Vale, redactar. Pongo el correo. Cojo la foto. Seleccionar la foto. A ver si la encuentro. A ver. Vale, ya la tengo la foto. Y la envío. ¿Estás subiendo la foto? Sí. Un momentito. Un momento. Preparo aquí. Voy a preparar el mail, el Gmail. Para retomar, recoger la foto. Vale. Envío la foto. Vale. Aquí cierro. Vale. Vale. Aquí está. Aquí está aquí. Esto aquí. Y ahora voy a recuperar la foto. Estoy abriendo el correo. Estoy descargando la foto. Vale. Pero yo la quiero descargar. Guardar contenido de enlace en aquí. Ya está. Muy bien. Ahora voy a dar a... Y subo la foto. Allá vamos. Todo está explicado. Mira dónde tienes a la serpiente. ¿Vale? En la frente. Ponlo en grande. Clícalo con el patrón y se te hace grande. Vale. ¿Vale? Sí. Vale. ¿Dónde tienes la fiebre? Ahí. ¿Dónde tienes la fiebre cuando eres pequeño? Que tienes 3, 4, 5, 6 años, 8 años, 9 años, 10 años. Ahí. Da la casualidad que fi es prefijo de serpiente. Es decir, que todo va en correlación. Fiebre. Luego, hebre habría que... Porque a mí me viene hebrar, que es hebrar, que es coser. La serpiente te cose. Te va atrapando como si fueras también el Mickey Mouse, que cose al gigante. Que mouse, que viene de mus en su medio, que es serpiente. Mickey Mouse, pero bueno, eso es otra programación. Entonces, ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Y ahí eso lo llaman el tercer ojo. Pero ese tercer ojo no es el tuyo. Es el ojo del que todo lo ve. Que ha tomado posesión en tu cabeza. Y es el que te da órdenes. Y es el que te maneja. Y es el que te dirige. Y cuando tú no le dejas que tome posesión, no tome trono, no tome posesión, no se coloque en el trono de tu cabeza, pues entonces eso se llama enfermedad, fiebre, gripe, dolor de cabeza, malestar. ¿De acuerdo? Ahí está. Perfecto. Todo está explicado, pero no... Todo está dicho, pero no explicado. Mejor dicho. Todo está dicho, pero no explicado. Sí, sí. Me encanta tu sonrisa, esta que tienes. Esta imagen la tomé esta mañana. La tomé esta mañana y me gustó mucho para ponerla en algún vídeo, en alguna imagen. Pero bueno, aprovechando la tertulia, todo va a colación. Y mira, dije, perfecto. Para Choal, para lo que me estás comentando, viene como anillo al dedo. Sí, 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 es perfecto. Ya está entendido y me ha quedado muy claro esta nueva información que ha entrado, pero directo. ¿De acuerdo? Directo. O sea, directo. Estaba parada y ha entrado directo. O sea, perfecto. Perfecto. Pues nada, eso creo que es lo que hemos podido mover hoy. Y es lo que yo siento que te quería sacar aquí. Y me gustaría decirte cuál era la intención de esta tertulia, por mi parte. ¿De acuerdo? Adelante. Mira, mi intención para esta tertulia era de que, la intención de que todo mi ser, en este momento sentido, que es momento presente, pero para no estar parado en el presente, para no llegar al presente, es el momento sentido, que aumente la frecuencia de amor, para ver, sentir y que se reorganice en todos los niveles de conciencia la salud perfecta, con bienestar, bienestar y eterna juventud en armonía para toda la monada de la cual formo parte. Esta era mi intención para que todo lo que yo haya conectado con esta energía hoy, en esta tertulia, reverbere todo para conseguir este propósito, esta intención. Este ha sido mi regalo para la monada. Dame la mano. Concedido. Gracias. Gracias a ti de corazón, gracias por darnos un decreto fantástico. Gracias por ser un decreto. No lo he inventado. Déjalo. Puedes ponerlo, puedes ponerlo un momento en la pantalla, un minutito para que la gente lo lea. Mi intención para esta tertulia es la siguiente, la intención de que todo mi ser, en este momento, sentido aumente la frecuencia de ACNOR para ver, sentir, que se me organice en todos los niveles de conciencia, la salud perfecta, con bienestar y eterna juventud en armonía para toda la monada de la cual formo parte. Muy bien. NOR, 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 NORIN, NOR. Fantástico. Esta es mi decreto en mi realidad. Para este momento. Y nosotros, por lo menos yo te la acepto, también, para que forme parte de mi realidad. Gracias. Y que cada uno de la tertulia, en directo o en diferido, porque el tiempo no existe, pues que decida por sí mismo. Ahí está. Pero si durante este momento ha llegado esta energía, que cada uno se autoanalice en este momento. Correcto. Eso es automático. El que lo desea, el que lo desea, pues en seguida le viene la impronta y lo acepta y punto. Como todo sistema operativo, tenemos nuestro antivirus, pero cuando viene una energía o viene una programación de mejora o para estar mejor, ¿sabes qué antivirus tenemos? ¿Cuál? Ninguno. Si lo que viene, viene a mejorar, no necesita antivirus, viene directo. Es cuando es algo que viene en contra, que se pone todo el antivirus en marcha. Y ahí es cuando uno tiene una enfermedad. Está entendido y dice, esto ya me ha quedado claro. Porque lo bueno, lo que está en coherencia contigo en caja, como una pieza. Dices, joder, sí. Ay, pues es verdad esto y ya está. Y además es con tal naturalidad que ni te das cuenta de lo importante que es. Porque es natural, está así, está hecho, está así. Es sencillo, es sencillo. Es sencillo. Es sencillo. Es sencillo. ¿Por qué han complicado esta realidad? Para colarnos esa rueda de camión. Esa es, esa es. Por eso lo han complicado todo y lo han llevado a lo mental y lo han tergiversado y lo han camuflado y lo han ocultado. Para colárnosla. Sí, sí. Y bien colada, ¿eh? Y bien colada. Porque lo que es evidente, lo que es evidente es, ya está. Es que dices, es que ni lo cuestionas porque lo ves con tal naturalidad, con tal, dices, claro, si es así. Si es así. Es que ni lo piensas. No, ¿por qué? Es que ni piensas que, no, es que lo tomas con una naturalidad que, claro, ya está. Y cuando estás bien, no piensas, ¡ay, qué bien estoy! Y no, lo ves natural. Es que así tengo que estar. Es que este es mi estado natural. Lo otro es una cosa extraña, ¿eh? Lo otro es una cosa extraña que se me ha acoplado, que me he encontrado perturbado, pero no me corresponde. Uno enseguida detecta lo que le corresponde, lo que le toca. Sí, señor. Si quieres comentar alguna cosilla más. No, en principio siento que no. Y nada, encantado de poder participar. Esperar, no, esperarnos. Sé seguro que la energía ha hecho su trabajo. Y nada, como hoy, como dijo otro cerculiano, una imagen, ¿no? O sea, un buen conbrazos. Y seguimos. Y gracias por participar, por asomarte a esta ventana y por transmitirnos muchas veces mucho más sin palabras que con palabras. Sí, saludo a todas las personas que están hoy aquí y las que puedan ver este vídeo cuando sea y que lo disfruten. Porque esto está aquí abierto. Muy bien. Hasta la próxima, Joan. Encantado de vernos. Igualmente. Adiós. Buena nit. Buena nit. Buena nit, buena nit. Bueno, conmigo, conmigo, hasta aquí llegó esta tertulia. Ha sido ligera, ha sido agradable. Y bueno, he pasado como siempre, como todas, paso un buen rato. Yo estoy seguro que sacas buenas ideas, comentamos, es decir, aportamos información. Siempre va surgiendo, vamos improvisando. Es auténtico, es genuino. Y bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Y mañana ya veremos. ¿Cuándo? Ya lo comentaré. Pero esto va hacia adelante y ahora de verdad, esta información llega. Para mí esta información llega porque tú mismo, es decir, no te tengo que decir nada, tú mismo sientes y captas lo que tiene, que te llena, que te llena y que te llega. Y ves realmente como hay monada que de verdad te quiere, que está contigo. Hay monada que está contigo y que vibra contigo. Y eso es lo más bonito. ¿Ok? Besos con brazos. Y un poco de ritmo. Chao. 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 Chao.